Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente, si te he visto o no me acuerdo, este recorrido visual por la historia del siglo XX, con archivos de Canal 7, el Archivo General de la Nación, documentales, todo lo que nos ayuda a narrar visualmente la historia de este convulsionado siglo XX. En este caso vamos a hablar de una historia que, si no fuera cierta, era una excelente novela policial para la colección del séptimo círculo. Una cosa increíble, que fue el secuestro del cadáver de Eva Perón, el secuestro y desaparición de este cadáver, que nos habla un poco hasta dónde puede llegar el odio, de estos vencedores que decían que no habían vencido, que no había vencidos del otro lado, que era esta frase que se la toma de Urquiza, no hay ni vencedores ni vencidos, pero caramba, si hubo vencidos, ¿hasta qué punto? Secuestrar un cadáver, hacerlo desaparecer, torturarlo, sacarlo de la vista pública durante 16 años. Esto es lo que vamos a contar hoy a lo largo de todo este programa. Y queremos comenzar preguntándonos sobre un vínculo extraño, ¿no? ¿Qué vínculo podemos establecer entre el dictador Pedro Eugenio Aramburu y Eva Perón? ¿Qué cosa podemos conjeturar en torno a esta relación evidentemente imposible? Tal vez su rostro no sea tan conocido, pero su nombre sí. Es Pedro Eugenio Aramburu, el dictador que gobernó al país después de la llamada Revolución Libertadora. Este rostro, en cambio, no necesita presentación. Eva Duarte de Perón no presenció los bombardeos en Plaza de Mayo, preludio doloroso de la caída de Perón. Lo vio asumirse en su segunda presidencia. Sin embargo, aunque no llegó hasta 1955, su vida, o mejor dicho, su muerte, va a estar determinada por las órdenes de Aramburu. Y paradójicamente, la muerte del dictador va a estar signada por esa mujer, como acostumbraba llamarla la oligarquía. En esa relación, la del dictador y la banderada de los humildes, se encuentran varias de las claves del destino del cadáver de Eva Duarte de Perón. Evita.